Hola, soy Liz, hoy nos encontramos en el Centro Cultural Gabriel García Márquez y esto es SocialCUN, bienvenidos. Si eres egresado del programa de dirección y producción de medios audiovisuales, participa en el taller Lo Nuevo Pro Tools 11 que se llevará a cabo el 24 de junio. Te esperamos. ¿Te gusta el fútbol? Haz parte del equipo de fútbol de la CUN y preséntate el próximo 26 de junio en las canchas de Bavaria, Barrio Marsella. Proceso de elecciones, representaciones, docentes, estudiantes y egresados. Postúlate, tu voz y tu opinión cuenta. Conoce los diplomados que la CUN tiene para ti. Ingresa ya a nuestra página web www.cun.edu.co. Tu momento es ahora. Hombres con virtudes y un corazón grande, queremos desearles a todos los papitos cunistas un feliz día en su mes. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Universidad CUN y en Twitter arroba CUN en contacto. Recuerda, yo soy Liz y esto es SocialCUN.